Pacientes del grupo adultos mayores con padecimientos como la hipertensión y diabetes son atendidos en la unidad médica para enfermedades crónicas con terapia física a través de un instructor que recibe cerca de 400 personas para ser tratadas en el control de su salud. Si no llevamos una vida activa, vienen muchos problemas en cuestión del corazón, problemas de hipertensión. Es muy importante hacer la invitación a la sociedad que realicen por lo menos 30 minutos diarios de activación física, ya sea de caminar o de hacer un tipo de activación física para prevenir que ellos vayan a sufrir un tipo de enfermedad. La alimentación y la información acerca de los riesgos por no seguir un tratamiento adecuado para el padecimiento degenerativo es lo que permite que muchos adultos mayores formen parte de este grupo que les facilita conocerse y cuidarse debidamente. El ejercicio físico, el chequeo cada semana de las dos cosas, videos, películas que nos ponen sobre las enfermedades que padecemos y desde la nutrióloga, la alimentación que debemos de llevar. Para la atención integral de los 65 adultos mayores que acuden a estas revisiones de rutina, cada martes se coloca una mesa de detecciones para una revisión completa y se conserva un registro de sus cifras que marcan sus niveles de glucosa, peso y presión arterial. Aquí se les mide, se les pesa, se les mide su cintura, se hace la prueba de la glucosa y se chequea la hipertensión arterial. El grupo de ayuda pertenece al centro de salud urbana y es para tener un registro de sus cifras y para tenerlos controlados mediante detecciones y pláticas, revisión de pies, revisión de manos, uñas, dentadura, todo. Todo se les hace en general. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.